Música Apreciados alumnos, muy buenos días El día de hoy vamos a hacer esta técnica Y para esto necesitamos nuestras pinturas Y vamos a realizarlo Necesitamos un vaso Yo a este vasito le echo un huequito acá en el medio Y le he puesto cinta ahí Para que no salga todavía la pintura Primeramente voy a echar El color blanco Posteriormente Voy a echarle El color azul Ya Y después Le echo el El color amarillo Y ahora Acá tengo mi pedazo de cartulina Y lo que yo voy a hacer es sacar ahora El plástico Y solito va a ir cayendo Ya Mientras que va cayendo ahí Vamos echando ahí las pinturas Voy echando un poco más de pintura ahí Para que vaya cayendo Y ya tengo ahí Nuestra Lo que El matiz que nos está quedando Y ahora Lo que vamos a hacer Es poner Agarrar nuestra cartulina Y solo tenemos que mover Ya Movemos Ahí Avanzamos Vemos ahí Como Se combinan los colores Ya Y nos vamos para este lado Ahí Así Movemos Nuestro trabajo No importa que se salga La pintura se caiga Para que vean Ustedes Como Nos queda el trabajo Ese es el trabajo Del día de hoy Lo que ustedes tienen que realizar Tenemos acá En este azul Que nos queda Y vamos a A ver Cómo nos Queda en este color En el azul Y vamos a ver Acá ustedes En el otro Trabajo Vemos ahí En esas dos Combinaciones Que tenemos ahí Muchas gracias Por su atención Y que Dios los bendiga Nos vemos hasta la siguiente clase Educación Adventista Más que enseñanza 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 Más que enseñanza